¿Qué es el Hospital Teodoro Mano Donado Carbo? El Hospital Teodoro Mano Donado Carbo acaba de adquirir la tecnología XI del sistema robótico Da Vinci. Es una tecnología de avanzada que se implementa para cirugías de precisión endoscópica. Tiene múltiples ventajas para los pacientes dado que disminuye la instancia hospitalaria, hay menor dolor posoperatorio, hay menor riesgo de sangrado. Será implementada en cuatro servicios quirúrgicos como son el servicio de cirugía, urología, ginecología y coloprotología. Estas cirugías son en pro de nuestros afiliados, minimizando obviamente los riesgos de complicaciones y realizando obviamente una cirugía de alta precisión.